También se preocupa de un compañero y cuando le duele, en vez de hacer como hacen los demás que solo saben criticar a la espalda, ella está ahí a ayudarle. Dice a Dara, dice a Dara. Y tú estás celosa. Tú lo que estás es celosa porque a ti lo que te gusta es Bosco. Y estás reventada porque te encantaría ser Sofía en este momento porque estás reventada y sigue enamorada de Bosco. Como si no hubiera tenido oportunidad. Supéralo. No porque te dejó él a ti. Superado tú. Te dejó él a ti. A ti te han contado mal la historia. No, te dejó él a ti porque no te hizo ni puto caso. ¿Qué es la realidad? Pasó de ti porque se aburrió porque solo sabe decir puf, puf. Tienes menos vocabulario que una meba. Imagínate. Eso es lo que eres tú. Una chica súper aburrida. Por cierto, el otro día lo que hiciste fue una falta de respeto súper grande que deberías de aprovechar a este momento para pedir perdón al decirme que me lime yo los cuernos. Lima se lo ahogo. Lima se lo ahogo tú. Que fuiste la que le pusiste los cuernos teniendo un hijo en común. ¿Veis a los Lima? Eso es lo que tienes que hacer. Claro, que yo todavía no he visto que me hayas puesto a mí los cuernos, Sofía. No mites, tranquilo. Te vamos cinco años muy felices y muy contentos. Ey, 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 ey. Eso es. ¿Quieres que hablemos de Estela? Aplausos. 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 No pasó absolutamente nada. Están un poco ya más... Claro. Las aguas están muy calmadas, ¿no? Sí. Están tan calmadas que no me deja ni hablar de lo reventado que está. Oye, por... Está todo el rato subiendo la... Aplausos. Aplausos. No, lo digo con la cicatriz o que se tiene que ver rápido. No me mires. Bueno, eh... Pero... Ya que a las dos podéis acabar llevándoos, viéndome. No, si el caso es que yo quería que me llevaba bien. A él le encantaría. Porque como es una envidiosa y hace dos o tres meses, antes de ir más supervivientes, me pide una magnífica superviviente, sino porque también se preocupa de un compañero.